La contra, la contra, pura contra, para la amada mía, tabaco y rumbo. La contra, la contra, la contra, para la amada mía, tabaco y rumbo. La contra, la contra, la contra, para la amada mía, tabaco y rumbo. La contra, la contra, la contra, para la amada mía, tabaco y rumbo. La contra, la contra, la contra, para la amada mía, tabaco y rumbo. La contra, la contra, la contra, para la amada mía, tabaco y rumbo. La contra, la contra, la contra, la contra, para la amada mía, tabaco y rumbo. La contra, la contra, la contra, la contra, la contra, la contra, para la amada mía, tabaco y rumbo. La contra, 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 la contra. Hoy, 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 hoy nachts hab ich das Sagen Mein Sound bounced in laden Mein Sound bounced in laden Du bist nicht meine Liege, Kitty, Brocken, wilde Ziege Ich bin heiß heißer als Fieber und steh mich auf Foco-Dealer Hauk nie, ich bin ne Diva, cooles Sexy-Mama-Sieger Du wärst mit mir mein Dealer, ich gern was im Senorita Geh und verzieh dich lieber, mein Stil ist mir viel zu knieder Ich mag Nike und Adidas, das mit uns beiden wird nie was Falls du dich verliebt hast, sorry, falls ich das vermisse Eins steht fest wie meine Fieser, wir zwei, wir sehen nie ein Kieser Heute Nacht hab Heute Nacht hab Heute Nacht hab Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo außerhalb CMA Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila Baila conmigo Yo no quiero agua Yo quiero tequila Ay papi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.